Sí, estamos con algunas dificultades. Las negociaciones son de temas variados, pero el tema que nos viene preocupando desde abril son descuentos ilegítimos que estamos teniendo en nuestros haberes. La liquidación no se está llevando a cabo como la ley lo determina y se están utilizando esos descuentos para el presupuesto general de trabajo de la AFIP, o sea, la duda nuestra que están utilizando nuestros haberes para funcionar. Eso ya se terminó un poquito la paciencia que hemos tenido en la negociación. Estamos en asamblea permanente determinada por la Mesa Directiva Nacional y nuestro plan de lucha por ahora se concentra en asamblea sin atención al personal dos veces por semana, en el lapso de dos horas. Mañana, jueves, hay una reunión de mesa en la cual se va a determinar cómo vamos a seguir ese plan de lucha. Ya se está llevando a cabo. O sea, tuvimos una asamblea sin atención al público de nueve a once horas en todas las dependencias que abarca la seccional. Puntualmente acá en Junín se hizo en la planta baja del edificio sede, te repito, sin atención al público. Son asambleas informativas que se hacen con el personal. Las hacemos en planta baja por el tema del ingreso del público al edificio. Para información al público, ¿cuándo se puede encontrar nuevamente con una situación similar a quien vaya a la sede del edificio? Y por ahora nosotros tenemos determinada una asamblea para el día viernes, todavía no determinamos el horario de la misma asamblea. Lo que sí, esto va a depender mucho del plan de lucha de la reunión de mañana en Buenos Aires. ¿Cómo se va a seguir este programa del plan de lucha? Seguramente, si no hay respuestas, se va a incrementar este plan de lucha con alguna medida, de algún modo más fuerte seguramente, sumándose a estas asambleas. Se extenderá el tiempo de la asamblea. Bueno, no lo sabemos. Mañana se va a determinar en Buenos Aires, en la mesa directiva, cómo continuamos con este plan de lucha. Esto es nuevo, ¿hay antecedentes de lo que se plantea...? No, este problema puntual que yo te acabo de describir, no. En mi caso es la primera vez que lo estoy viviendo como empleado de la AFIP y ahora como secretario general. Porque es directamente, gráficamente, nos están metiendo la mano en el bolsillo. Porque la ley determina una cosa y estamos recibiendo menor cantidad de dinero que la que la ley nos determina. Sí, nuestro sindicato firmó un convenio con la UNOVA, oportunamente, en un marco de reciprocidad de servicios. Y nosotros, el día jueves, 19 de noviembre, 17 de noviembre, a las 19 horas, en el aula magna de la UNOVA, vamos a poner a disposición de la comunidad una charla abierta en relación con la ley de reparación histórica. Nuestro gremio, desde el año 2006, viene batallando con el personal jubilado en distintos juicios. El fallo Badaro en su momento, el fallo Elif en su momento, alrededor de 50, 60 compañeros jubilados nuestros lograron que les regularizaran sus saberes jubilatorios. Dada toda esa cantidad de años que llevamos trabajando con ese estudio jurídico de Buenos Aires, sin hacer publicidad ni propaganda, que no es nuestro fin, sino que es un servicio al afiliado, hoy lo queremos abrir a la comunidad. Por eso invitamos a todos aquellos, ya los hemos invitado a los centros de jubilados de la ciudad, pero a través de ustedes invitamos a toda la comunidad a participar. Va a ser una experiencia enriquecedora. Son especialistas en derecho previsional. El temario es muy amplio. La ley de reparación histórica es uno solo. Las distintas variantes que hay de reajuste de haberes para los jubilados, para todo aquel personal próximo a jubilarse, también es muy útil para saber dónde estamos parados en ese tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!